Uno de los principales motivos de pérdida de motivación o abandono en los gimnasios o los entrenamientos es la falta de resultados. Más del 25% de las personas que empiezan a entrenar en enero abandonan antes de que llegue abril. ¿Por qué? ¿Acaso son incapaces de progresar, de entrenar, de conseguir sus objetivos? No. Lo que necesitan es un buen asesoramiento. Sin un buen asesoramiento tus resultados no van a ser iguales. Tú puedes tener las mejores máquinas a tu disposición, puedes tener el mejor gimnasio que si tú no tienes un buen asesoramiento no vas a conseguir los mismos resultados. Te pueden dar todos los ingredientes de un pastel que si tú no sabes hacer el pastel estaríamos perdidos. Te tienen que enseñar a cuánto echar de cada cosa, qué echar primero, qué echar lo último, cuánto tiempo cocinarlo. Nuestro entrenamiento tiene que ser igual, tiene que estar bien asesorado. Necesitamos a alguien que nos dé ese empujón todos los días para ir a entrenar, que nos corrija los ejercicios, que nos diga que estamos progresando, que nos animen cuando estamos flojos de ánimos. Un buen quatch. Búscate un buen quatch o un buen compañero de gimnasio. Eso es lo que necesitas.